Bueno, hoy 29 de diciembre, yo un hueco en la agenda para visitar la Casa de Galicia y mostrar mi agradecimiento y mi reconocimiento a la gran labor que realizan desde hace muchísimos años y especialmente en un acto festivo de primera magnitud como es el Día de la Cabalgata de los Reyes Magos, que aunque este año va a ser distinto, no va a haber una cabalgata en sí misma, sin embargo va a haber Reyes Magos y además le vamos a pedir un regalo más a los Reyes Magos, a los que tenemos ya escritos en la carta y es que el año que viene haya cabalgatas en todos los sitios con normalidad y si es posible sin las mascarillas, seguro que las va a haber, no sé si con mascarillas o no, pero las va a haber seguro, este es el año del sacrificio, el año más duro de nuestra vida, pero la esperanza y la ilusión que sienten los niños y las niñas, los jóvenes, los que todavía creemos en esa esperanza y esa ilusión, tenemos un par de noches en el año magníficas y una de ellas es la de los Reyes Magos y por tanto mi reconocimiento, repito, a la Casa de Galicia, porque todo lo que ha sido la Cabalgata de las Palmas de Gran Canaria no hubiera sido posible todos estos años sin el altruismo, el voluntarismo y las ganas de colaborar que tienen esta magnífica institución tan hermanada con nosotros y más de 20.000 callegos viviendo en Canarias, hay miles de canarios viviendo en Galicia y por tanto una visita muy amable y mi reconocimiento, como digo, a toda la labor que realizan. Gracias.